Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video con su servidor Andy Uber y en esta ocasión amigos les voy a enseñar como hacer un tornado 100% funcional en Minecraft y muy fácil de hacer y si quieres saber más sobre esto quédense en el video y antes de comenzar el video amigos como siempre quiero mandarle unos saludos a unos amigos que van a estar aquí apareciendo aquí en la pantalla de igual forma te invito a suscribirte al canal por si no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y entonces vamos con el video amigos y pues bueno amigos les voy a mostrar que esto funciona perfectamente y como ven aquí tengo un huevo que se llama tornado y les quiero decir que es lo más parecido que hice a un tornado ya que un suscriptor me había dicho que hiciera algo así como un tornado o remolino y bueno tomen en cuenta su idea y se los traigo a ustedes para ver si les gusta y pues bueno entonces yo voy a colocar aquí un huevo de tornado y como ven empieza a hacer esto y es algo genial y voy a decir ay que solo hace esto no también funciona a ver vamos a pasarnos en survival aquí tengo esto preparado aquí vamos en survival como ven ya estoy en survival si me acerco el tornado el tornado me va a empezar a seguir como ven me empieza a seguir solo eso hace no vean que si yo me acerco me hace daño y me eleva y me va tirando y a ver si no muero y creo que si morí uy si un poquito un poquito y algo más impresionante de esto es que igual si hay animales en el paso del tornado pues igual los voy a elevar vamos a esperar a ver que se nos acerque ahí se nos está acercando vean están volando ahí las vaquitas y bueno el tornado otra vez si estamos muy cerca del tornado pues obviamente nos hace eso y ese efecto como que nos tira y queda bastante genial amigos de igual forma también podemos matar al tornado pero eso estaría un poco difícil y bueno vean ahí otra vez ha agarrado a la vaca y lo ha matado y pues sería algo genial esto amigos vamos con el tutorial para ver como hacer esto este épico tornado amigos y pues bueno amigos les voy a mostrar como hacer esto creo que la mayoría ya se los imaginará como se hace y para las personas que no lo sepan espero que les sirva para sus mapas o si no lo sabías pues igual espero que te sirva y bueno vamos a comenzar aquí están los materiales que vamos a necesitar y ponemos aquí una tolva luego vamos a poner aquí al ladito otra tolva destruimos la primera y juntamos así agachamos y ponemos debe quedar esto así en una tolva ponemos un ítem cualquiera en este caso yo pongo una espada esto es solo para hacer lo que sería un reloj así esté funcionando esto así continuamente y pues bueno aquí después vamos a colocar lo que serían unos repetidores recuerden estos son comparadores y estos repetidores ahí está en uno le vamos a dar tres ticks uno dos tres ahí está el que tenga tres ticks le vamos a poner un bloque de comandos de esta forma y vamos a colocar lo siguiente ponemos clone separamos ponemos tilde separamos tilde ponemos dos separamos ponemos tilde vamos a repetir esta coordenada ponemos tilde tilde dos separamos y ponemos tilde muy bien hasta aquí vamos a dejarlo así muy bien las coordenadas que puse son las que hay aquí arriba aquí arribita o sea si yo pongo un bloque aquí vean que a ver cierto lo que va a clonar sería esto entonces yo quiero que lo clone aquí vemos las coordenadas en mi caso es siete treinta y seis cuatro treinta y tres y es lo que van a poner siete treinta y seis cuatro treinta y seis creo que era así no treinta y tres me equivoqué ponemos treinta y tres ahí está y debe funcionar esto si ahora si yo pongo un bloque vean que ahí se clona perfectamente entonces que es lo que vamos a colocar aquí vamos aquí en el inventario y buscamos un soltador perdón dispensador y fireworks o fuegos artificiales como le quieran decir pero que sea de color marrón ahí está recuerden aquí arriba es lo que se clona y ponemos el dispensador mirando hacia arriba y le ponemos lo que sería esto los fuegos artificiales recuerden que esto nunca se va a acabar ya que se va clonando continuamente entonces podemos poner aquí lo que sería un bloque una palanca y así podríamos parar el reloj por si lo queremos activar o desactivar y hasta aquí estaría creo que claro esto entonces vamos a colocar lo siguiente nos agachamos aquí puede ser acá encima ponemos tres bloques de comando en el primer bloque de comando vamos a poner lo siguiente ponemos execute separamos ponemos arroba e abrimos un corchet ponemos type ponemos igual y ponemos push de esta forma cerramos el corchet separamos y ponemos tilde se ponemos tilde se ponemos tilde ponemos tp separamos ponemos arroba e abrimos un corchet ponemos type ponemos igual y ponemos fearworks de esta forma guión bajo rocket así como están viendo y cerramos el corchet separamos y ponemos tilde tilde 10 separamos y ponemos tilde en tipo de bloque sería repetir condición se queda así rexton siempre activa ya tendríamos el primer comando vamos con el segundo que es un effect de esta forma separan ponen arroba e abrimos un corchet ponemos a ver ponemos type ponemos igual y ponemos push cerramos el corchet separamos y ponemos invisibility de esta forma separan y ponen 99 separan y ponen 99 separan y ponen 3 3 como se diga y en tipo de bloque cadena condición condicional text condición práctica vamos con el tercero recuerden que si lo estoy diciendo muy rápido yo dejo aquí abajo en la descripción del video el mapa para que lo descarguen y así lo vean más tranquilamente o simplemente pausen el video en el último bloque de comandos vamos a poner un execute de esta forma separan ponemos arroba arroba e abrimos un corchet ponemos type igual hood cerramos el corchet separamos ponemos tilde separamos tilde separamos tilde separamos y ponemos effect de esta forma separamos ponemos arroba e abrimos un corchet volvemos a poner aquí type ponemos igual y esta vez vamos a poner este simbolito este simbolito que ven y van a poner hood otra vez cerramos el corchet separamos perdón si es cierto antes de cerrar el corchet ponen coma una r de radio igual a 3 cerramos el corchet separamos y vamos a poner lo que sería levitation 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 separamos ponemos 5 separamos ponemos 1 separamos y ponemos 3 de esta forma tipo de bloque cadena condición condicional redstone siempre activo muy bien amigos no sé si me estoy explicando bien pero bueno vamos a colocar aquí dos bloques más que serían rapiditos estos son casi son los mismos son execute arroba e abren un corchet ponen type ponen a ver type igual hood cerramos el corchet separamos tilde separamos tilde separamos tilde ponemos sumo esta vez ponemos place separamos ponemos tilde separamos tilde de esta forma el tipo de bloque sería repetir redstone siempre activo y se va a quedar así de esta forma aquí ya por último es un kill kill arroba e abrimos un corchet ponemos type ponemos igual y ponemos blaze este es blaze ahí está tipo bloque cadena condición condicional redstone siempre activo perdón por estar muy apresurado es que si se hace largo los videos me cuesta mucho subirlos y por eso trato de hacerlo o explicarlo lo más rápido posible bueno ya tendríamos todo listo amigos esto lo que hace es tpear constantemente lo que serían unos fireballs o juegos artificiales fuegos como se diga a la entidad hoots ya que los tpe le va a dar también invisibilidad a la entidad hoots o sea va a estar siempre invisible y también aquí nos dice que va a ejecutar a todas las entidades que no sean pues el hoots levitation un efecto de levitation por 5 segundos muy bien al mismo tiempo que pasa esto aquí se sumonean lo que serían unos blaze hacia el hoots donde quiera que esté y cuando se sumonean pues los va matando y hace el efecto como del sonidito de tornado y también hace como para ver donde está el tornado como que saca humo y así podríamos verlo voy a desactivar esto para ver vamos a desactivar esto y pues bueno amigos ya desactivé todo esto pues para que no pues no se revuelva y para que vean que esto funciona perfectamente aquí si me confundí en vez de invisibility puse invisibility es un error mío a ver pongo invisibility ahí está separamos ponemos 99 separamos 99 separamos y ponemos ahí está bueno ahorita esto debería funcionar vean si yo activo esto aquí empieza pues a sumoniarse los fireworks bueno no sumoniarse sino que activarse y se van lanzando automáticamente cuando nosotros tengamos el huevo del push line o hooks como se diga es este que ven aquí si lo ponemos pues voy a hacer este efecto que lo ponemos y como ven ahí hace ese sonido que está bastante genial se ve ahí como el humo del tornado o para que sepamos donde está el ojo del tornado o algo así y ahí están las partículas que quedan ahí bastante geniales y vamos a probarlo aquí con un mob vamos aquí a ver no, no era aquí era acá vamos a poner unos cerditos a ver que les pasa vamos a sacrificarlos ahí está vean igual a mí me tocó y como ven ahí pues nos hace ese efecto ahí se cae el cerdito y pues quedaría esto bastante genial amigos recuerden que si ustedes lo quieren apagar lo pueden apagar pero antes tienen que matar a lo que sería la entidad del push estaría un poquito difícil ya que es invisible pero como había puesto el blaze pues más o menos nos podemos guiar y pues ya escoger lo que sería una espada y matarlo vamos a hacer el intento de matarlo pero es algo difícil a ver es que se me va se me pierde ahí está lo matamos como ven así si podremos hacer un juego con esto que quedaría bastante genial podemos hacer un mapa o para implementarlo en algo de tus mapas o simplemente si te sirve algún mecanismo aquí pues también puedes usar y pues bueno amigos espero que les haya gustado este video de como hacer un tornado en minecraft 1.2 bastante fácil con comandos si es así por favor regalame un like suscríbete comparte este video con tus amigos y perdón por la inactividad en el canal pero como saben es diciembre y hay fiestas y hay que salir a pasear y pues bueno ya creo que me entenderán ustedes y pues esto sería todo amigos recuerden que cuando pueda yo estaré subiendo videos para que pues porque se distraigan y no sé vean ahí algunos truquitos que me han pedido yo estaré pues los traeré lo más rápido posible al canal y recuerden que si yo puedo pues se los traigo y bueno amigos eso sería todo por mi parte feliz navidad y nos vemos en un próximo video chao chao Gracias por ver el video.